Bueno chicos, antes de empezar este video me gustaría recomendarles esta aplicación Esta aplicación es de computadora, el link se los dejaré en la descripción de este video Y esta aplicación sirve chicos más que nada para jugar juegos de celulares en computadora Simplemente se la descargan, como les digo el link se los dejaré abajo en la descripción Y una vez ya la tengamos le vamos a dar a Start Es un nombrador que tiene la comodidad de ver y usar las mismas aplicaciones que usas en tu celular Como puede ser juegos, puede ser pug móvil o inclusive también te puedes descargar juegos como todos estos que ves en pantalla Incluso hasta los puedes buscar, puedes jugar aquí hasta el juego de grande Así mientras estás jugando no interfiere en los mensajes de redes sociales, es decir no te va a molestar para nada Y también trae una opción que se llama Nox Player Multi Drive Es decir, permite tener abierta a partir de dos o más ventanas de Nox Player Es decir, poder jugar dos juegos al mismo tiempo y demás Claramente esto consume computadoras Así que, ¿qué esperas para probarlo? Abajo en la descripción te lo dejo, así que bueno, los dejo con el video ¡Ay Dios! ¿Qué está pasando? Mike se fue de la casa y yo me quedé aquí todavía ¡No puede ser! ¡Ay no, 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 no! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la abuela? ¡Ay! ¡La escucha la abuela! ¡La escucho! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Qué me tengo que escapar rápido? ¿Esto tomas sobre leche? ¿Aquí debe ser el café de la abuela o algo así? ¿Dónde está? Hay mucha sangre por acá también ¡No, no, no, no! Mucha sangre, mucha sangre ¡Y Mike se fue! ¡Pero Mike! ¿Por qué te fuiste Mike? No, 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 mira, mira, aquí está No, 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 hay mucha sangre por acá Y Mike se fue para, 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 para el baño ¿Por ahí se fue? No sé dónde está Y este pastel, creo que lo hizo otra vez la abuela Se lo había comido Mike ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no puede ser Tengo ganas de hacer pipí, voy al baño ¡Voy al baño, voy al baño, voy al baño! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Voy a hacer pipí! Oye, como que escucho un sonido raro ¡Aca afuera o algo así! ¡No sé! ¡Estoy haciendo pipí! ¡Ay, que no me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! Ahí está, uh A ver, voy a hacer aquí, voy a bañar un poquito también Que, uh, es que estoy todo sudoroso porque No veas lo que he corrido de la, de la abuela Ay, no, ya, ya, mejor, mejor ya me voy Porque la abuela, ah, está por aquí rondando aquí No sé, porque miren, hay como que mucha sangre No lo sé Uf, no lo sé, no sé, no sé Y Mike, de pura suerte se escapó el perro Es que el perro, es que, es que maldito perro, eh Hola, hola Toco, toco, toco Uf, uy, uy, como que escucho algo Tiki, tiki, tiki Hola, ¿alguien aquí? Hola y bienvenidos, mi queridísimo ¡Bruuu! ¡Estoy aquí! ¿Qué estamos juntos? Si no nos estaríamos, chavales ¿Timba? ¿Timba eres tú? Estoy grabando un gameplay de Minecraft ¡Eh! ¡Timba, ¿qué haces aquí? ¡Timba, pero Timba, ¿qué haces aquí? Oye, pero estoy grabando un gameplay de Minecraft, tío ¿Por qué me interrumpes? Pero, Timba, ¿qué haces aquí? ¿Qué, qué, qué es la casa de la abuela? ¡Timba! ¿De Granny? ¿Ah, sí? No, de mi abuela no es, de la casa de mi abuela no es Pero Mi abuela no va ni hoy Creo que te confundiste de casa, Timba ¿Pero qué es de la casa de Granny? ¿Sí? Es la abuela maldita Es la abuela maldita Es la abuela maldita No, es la de la Juani, no La Juani está en tu casa Ah, pues yo creía que era mi casa esta ¡Timba! Pero, pero, pero Mira, pero, mira, mira Hola, ¿y aquí quién duerme? A una parte Yo, mi prima la coja Y un pachacho Pero No puede ser Pero también te los trajiste Pero Y ellos ya escaparon Deberías de llamarles Sí, mira Te dejo aquí una cama para ti también Ah, pues gracias Pero no lo va a ocupar Porque es que si no La abuela no va No va No va No va a ver ahorita Timba Y nos va a matar No va a matar A mí no me dan miedo las abuelas Que yo tengo la abuela mejor del mundo Pero, pero que esa abuela no Que esa abuela es buena gente Digo yo La otra abuela que está acá afuera Granny La abuela peligrosa Sí, la abuela mala Mira Ay Y se la buscó Pero es que mira Salta, hay sangre aquí Mira Hay sangre Sí, abajo No No, 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 sangre Pero, pero, pero Pero, pero ¿Cómo no la miraste? O sea, ¿cómo no la miraste cuando Te metiste aquí a esta casa? Porque entré por la ventana Uf, así Timba Pero, ¿qué es esto? ¿Te metiste a robar o qué? No, yo creo que era la casa de mi abuela La Juani Que no es Juani Que aquí no vive Juani Que es la abuela embrujada La abuela maldita Ah, Granny 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 Sí, es Granny Mira, y aquí se siente a ver la televisión Pero estoy muy espantado ¿Por qué? Porque es que ¿Sabes qué pasó? Pero Timba Pero despiértate Que estás viendo la tele Te voy a cambiar de canada Ahí está ya Es que Estamos cómodos en este sillón Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno No puedo salir Mira, por acá, mira Hay huesos Los huesos de Mike No puedo salir A ver, oye Te digo algo Lo que pasa es que Mike También vino a esta casa Pero Mike Logró escapar por el baño Por el excusado ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Se excusó? Sí, bueno No te manches de sangre, eh No manches, eh ¿Dónde está el baño? Yo quiero ir al baño con el Mike Acá está, por acá está el baño Creo Cuidado, cuidado, cuidado Mira, que hay un ataúd Ahí está Granny Está Granny Y la Juani, mira Ahí está la Juani, sí es cierto Ahí está la Juani, se ha muerto No, que esta es Juani Mira la Juani, cómo quedó Ahí están los huesos Eso porque no come mucho Ya ves, mira O sea que Alguien ¿Quién va? Alguien los mató ¿Alguien los mató a los dos? Mira Sí Yo no he sido Te lo juro que yo no he sido No, tú no Yo no creo Tú estás haciendo un video Pero Granny Pero Granny ¿Estás viva? ¿Qué dice? ¿Qué dice Granny? A ver Mira Rip Granny, dice Rip Granny, eh Ojo, yo creo Está un poco muerta, eh Pero ¿Quién habrá matado? ¿Quién crees que la haya matado? ¿Y hay dulces? Yo no he sido, no sé Hay dulces también Como Eh, no, no Cuidado, Timba Pero que me tiras Que no No te caigas Pero Timba Pero que me vas a tirar No, 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 no Pero que no te voy a tirar Que no te tiras Pero Timba ¿Quieres dulces? Mira Yo creo que estos dulces Están un poco echados a perder No, mira Granny Está toda muerta Ha muerto, Granny Ha muerto, ha muerto ¡Ah! ¡Que me he caído yo! ¡Cuidado, Timba! ¡Me he caído yo, mayo! Venga Te lanzo una soga Ahí te va ¡Wow! Venga Cuidado, cuidado, Timba ¡Qué fuerte estás! Aquí Aquí hay más tumbas Mira De verdad ¿Son tumbas o timbas? Oye ¿Y esta no será tu Esta no será tu abuela, Timba? ¡Esta no será tu abuela! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No es asqueroso! ¿No es tu abuela? ¿No es tu abuela? ¿No es tu abuela? ¡Oh, ya! ¿Y iba a ayudar? Porque ya extrañaban sus Ya saben Sus lentejas Y sus galletas ¿Quieres que venga un rato Con el Contigo? Pues Yo creo que para Hay que pedirle ayuda Mejor A ver A ver Márcale por teléfono A ver si contesta o algo Oye ¿Y esta? ¿Y esta quién será? ¿Quién había muerto aquí? Pero Granny ¿Quién te mató? Granny ¿Qué pasa? A lo mejor Si llamas a mi abuela Ella te puede dar Bueno A ver Mi amiga de la Juani Está bien Déjale ya Mover Ella siempre me ha dicho Mi mejor amiga de la Juani Ahora está el teléfono Ahí va, eh Tic 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 ¿Dónde está? ¿Sí? ¡Hola! Soy Mayo ¿Sí se acuerda de mí? Señora ¡Es Mayo! ¡Qué guapo! ¡Que ya! ¡Que ya! ¡Señora! Hace mucho tiempo Que no me llamaba ¡Egra Lujilla! ¡Ay! Pues Perdóneme Perdóneme Es que lo que pasa Es que mire Su Su nieto Timba Acaba de hacer algo Se confundió de casa Y vino a la casa De otra abuela Pero esta abuela Es una abuela muy mala Pero ¿sabe qué? Que estaba la Juani aquí Con la abuela Sí Estaba la Juani con la abuela Y las dos murieron Quería saber si Si no Si no sabe nada Sí ha muerto Ay ¿Sabes de qué va a ser? ¿De qué? Porque ella Hace una lenteja Muy mala Muy mala Muy mala Muy mala La abuela granny Bueno ok Entonces vamos a Tratar de salir de esta casa ¿Ok? No pero escúchame ¿Cuándo me va a pedir Matrimonio? Pero Te quiero mucho Mario Pero 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 Vente conmigo Ya 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 váyase Ya 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 le colgué Ya 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 Timba a tu abuela ¿Qué te ha dicho Mario? ¿Qué te ha dicho mi abuela? Pues que le hicieron Una lenteja muy mala Según esta señora granny Y que por eso Murieron las dos Pero yo no creo eso ¿Cómo es lenteja? ¿Cómo es digestión? Pero Sí Pero es que yo no creo Que les haya salido tanta sangre Mira Eso es porque le han explotado El páncreas Las lentejas Sí Sí puede ser Mira ven Vente Vamos a ver Venga Timba Ven Vamos a ver Que ha pasado Porque es que si no Yo no creo que hayan sido Las lentejas ¿Eh? No ¿Tú crees que no? No yo no creo Mira aquí 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 hay nada Pero quiero ir al baño ¿Sabes? Quiero ir al baño de abajo Vamos a la cocina Porque allí estarán Las cuencas de lentejas ¿Tú crees? A ver Deja A ver Quiero Quiero que Podemos investigar ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Sale el puto este! ¡No! ¿Quién fue él? ¿Quién fue él? Corre 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 Yo creo que sí ¿Es el que ha hecho las lentejas? ¿Es el que ha hecho las lentejas? ¿Es ese? Tipo Mi corazón Sí yo creo que fue él ¿Habrá hecho las lentejas todas malas? O qué sé yo O algo peor Lo mató ¿Cómo se mató? Puede ser Directamente ¡Ah! ¡Me he quedado! ¡Ah! ¡Cuidado, no! ¿Qué es eso? Me he quedado hueso, que hace mucho que no como Sí, ¿no? O cómo vas a comer algo, porque estás muy gordito Venga, creo que aquí... ¡Venga, comer algo! ¡Hola! ¡Qué gran! ¡Está bien preparada y todo, eh! ¡Hola! ¡Cómo mola! Vamos a... ¡Venga! La Juani tiene aquí unos chalecos muy buenos La Juani está bien preparada, eh Hasta por los dientes, vaya ¡Toni! ¡Hola! ¡No! ¡Mátale, mátale! ¡Corre, dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Sí, tiene todo! ¡Míralo! ¡Mátale, mátale! ¡Mátale, mátale! ¡Que está todo endemoniado! ¡Mátale, mátale! ¡Que le sale esta sangre! ¡Le sale sangre! ¡Le sale sangre! ¡Le sale sangre! ¡Mátale, mátale! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ayúdame, mátale! ¡Te ayudo! ¡Mátale, es que Sony! ¡Tú hiciste las lentejas todas malas de seguro, Sony! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡El asco de Sony! ¡De bicho más feo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Muérete, muérete! ¡Toma! ¡No muere! ¿Pero qué es esto? ¿Punto ese? El punto ese es punto... punto manco, parece, ¿eh? Punto manco. Punto manco. Manco manco. Venga, muere, muere, muere. Espera, 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 que lo dejo pillado. ¡Toma! ¡Eh! ¿Lo habías pillado? Si no, lo dejaste ahí bugueado, ¿no? Lo siguiente. ¡Venga, muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Toma, muerto! ¡A tu casa, Sony! Pero, ¿sabes qué podemos hacer? Le puedo llamar a Roberto para que venga, qué sé yo, en un rato o mañana, para que las pueda revivir a ellas, a las dos. Uno, mira. Pero, Roberto no creo que sea para revivir gente. Pues yo creo que sí. Me mete loco, pero no es Superman. Bueno, bueno, eso sí, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hay que conseguir a alguien para que la reviva. Una vez revivan a Granny, nos vamos y a Juani, pues ya nos la llevamos. ¿Qué te parece, eh? Porque, vaya, murió Granny hoy en Minecraft, ¿eh? Así que, bueno. Le doy mi espada, Granny. Yo también le doy una espada, venga. Las dos, toma. En su memoria. Venga, es para hacer un saludo, chicos. Ya sé que será ese. Nos vemos hasta la próxima. Y, bueno, vamos a buscar quién puede revivir a estas dos muchachonas. Así que, bueno, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡No! ¡Despertárselo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!